Continuamos con información desde Santa Cruz porque se ha reportado el rapto de un bebé desde el hospital de Montero. Pero antes, establecemos contacto en vivo con nuestra unidad móvil hasta la ciudad de La Paz porque se desarrollan elecciones importantes. ¿De qué se trata? Así es, Nicole, son elecciones de la Federación Universitaria Local de la Universidad Mayor de San Andrés. Y hay dificultades que se han presentado ya hace una hora atrás aproximadamente. Desafortunadamente están bloqueando justamente los estudiantes esta calle Zapata que es la prolongación de la JJ Pérez. Ellos tienen denuncias que hacer respecto a estas elecciones que se realizan en la UMSA. Sí, muy buenas tardes. Las denuncias que tenemos son las siguientes. Primero, que han elegido a dedo al Comité Electoral Entre Cuatro Paredes y no han convocado a una asamblea como se debería hacer. Segundo, que hay policías que han intervenido en la universidad, que es una violación flagrante de la autonomía universitaria. Además, esta mañana hemos sido reprimidos. Son tres compañeros nuestros que ya están hospitalizados porque se nos han echado gas a nuestros rostros. Y ahora nosotros estamos aquí todavía, continuamos en la lucha movilizados hasta conseguir que la policía se vaya de la universidad y hasta que se anulen estas elecciones fraudulentas y truchas. ¿Este es el pedido? ¿Que se anulen estas elecciones? Sí, es un pedido que se ha aprobado en una asamblea facultativa de ciencias sociales. Y tenemos también estudiantes de base de diferentes carreras que estamos sumándonos a esta lucha. ¿Cuántos frentes participaban de estas elecciones? Cinco, estaban inscritos, frentes que nadie los conoce, desconocidos, que han elegido el comité electoral un día y al día siguiente ya había campaña. Como si ya supieran, con toda esa cocinada prácticamente para estas elecciones. ¿Y de la nulidad de estas elecciones? Pedimos que se anulen por truchas fraudulentas y antidemocráticas. Bien, y ustedes pueden apreciar en sus pantallas, la policía también ya se ha dado cita a este punto de bloqueo en la calle Zapata. Vamos a conversar con el coronel Grandi de la UTOP, quien está justamente coordinando las tareas. Los estudiantes han pedido para que se puedan retirar los efectivos policiales que se encuentran al interior del monobloc de la OMSI. También el pedido es para que todos los policías que están resguardando estas elecciones se retiren de las distintas facultades. Entre tanto, ustedes pueden ver el tráfico vehicular en la calle Zapata está cortado y en la JJ Pérez se ha generado un caos vehicular de importancia a esta hora de la tarde, compañeros.